¿Cómo van las cosas, primer oficial Helios? Se ve bien, Capitán. Mantenga el rumbo. Capitán, ¿alcanza a ver algo por allá? ¡No alcanzo a ver nada! ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh, no! Bajen las velas y prepárense para ser abordados. ¡Rápido, mi lady! ¡Debe esconderse! ¿Qué es lo que hago? Vamos a ver las velas. ¿Qué? ¡Las velas! ¡Ve hacia el mástiz y desata los nudos! ¡Posición tres! ¡Oh, apagó las velas! Tal vez no saben con quién están tratando. ¡Yo soy Lui! ¡Uy, uy, uy! ¡El terror de los siete mares! Voy a contar hasta cinco para que bajen las velas o hundiremos su nave hasta el fondo. ¡Los pondré en mi lista! ¡Baja las velas! ¡Baja las velas! ¡No sé cómo desatarlas! ¡Cinco! ¡Son nudos, Molina! ¡Desátalos! ¿Detrás de dónde? ¿Cuál? ¿Dónde? ¡Cuatro! ¡Cruza como conejo dos o tres veces por debajo! ¡Sólo saca al conejo del hoyo! ¿De qué conejo hablas? ¡Tres! Buscando el baño estoy. ¡Ay, qué bien! La princesa tiene su propio cuarto de polveado. ¡Pero está cerrado! Muy bien. ¿Dónde está la llave? ¡Dos! ¡No te entiendo! ¡El conejo, el nudo, la cola! ¡Ya ve, llavecita! ¿Dónde estás? ¡Ah, aquí estás! ¡Mírate con tu aro metálico igual que en las gasolinerías! ¡Uno! ¡Esperas! ¡Ay, cebojín! ¡Ay, vaya! ¡Qué maravillosa estrategia! Fingir que no podían desatar el nudo mientras Seshwick bajaba a disparar el cañón. ¡Qué astucia! ¡Qué valentía! ¡Oh, señorita! Realmente no fue nada, se lo juro. Desde que dije que eran héroes.